¡Suscríbete! Me encantó el programa, la verdad. Me encantó. Había una sección que era como una entrevista íntima. Se hablan solamente preguntas íntimas. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría hacerte algunas. Por favor. ¿Sí? ¿Qué significa el sexo en la vida de Xux? Sexo en mi vida. Por increíble que le parezca, yo hago. Porque las personas piensan que yo no hago. ¿Sexo? Sí, las personas me miran y dicen, ¿tú haces esas cosas? Sí. Y me gusta y mucho. ¿Y a quién no? Bien hecho, me gusta y mucho. Por la mañana, por la tarde, por la noche, está perfecto. Ahora, ¿tres veces por día? No, tres veces no. Mañana, tarde y noche. No, por la mañana, algunas veces. Porque si es con la persona que tú quieres, es perfecto.